Oe, 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 oa, si estamos juntos la tristeza se da. Oe, 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 oa, si estamos juntos la tristeza se da. Si algo te pone triste, podes contar conmigo. Si algo te pone triste, Dios te prestó mi oído. Oe, 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 oa, si estamos juntos la tristeza se da. Oe, 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 oa, si estamos juntos la tristeza se da. Oe, 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 oe. Senta.